He bajado hasta el infierno, encargando las piezas en el tiempo Fue difícil encontrarte y no perderme en el intento Eres tú la luz en el camino, la fuerza del motivo para seguir eres tú Vendiendo en territorio desconocido de un futuro que ya es presente He quemado el equipaje, he llegado hasta ti para quedarme Eres tú la luz en el camino, mi único destino Eres tú Un beso y una flecha que se hacen fuertes en el tiempo Mutantes día a día resuelven el enigma y nos muestran la salida Eres tú la luz en el camino, el equilibrio para seguir eres tú Si nos perdemos en el bosque, entre aullidos o interferencias Eres tú la luz en el camino, el equilibrio para seguir eres tú Eres tú Eres tú la luz en el camino, mi único destino Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú la luz en el camino, el equilibrio para seguir eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Gracias.